sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tenemos que admirar al amor joven en plan y celos de día por un rato, recoger luz verde, inclinarnos ante un jugador y revivir memoria espíritu en plan y celos de día, ¡vamos a ello! los pasteles de velas de bosque se encuentran en la primera en la parte izquierda del lobby junto al lado de la piedra de estrellas, la zona se encuentra pasando la segunda reja ya entrando en la lluvia, la tercera se encuentra en la zona 3 de bosque hundido al terminar las tuberías, y la cuarta se encuentra después del gran templo al cruzar la gran puerta, la vela de temporada se encuentra en la primera en la parte derecha del lago de la zona social, la segunda se encuentra en la parte izquierda encima de la cueva que contiene una estrella, la tercera se encuentra junto a la puerta que nos lleva a la gran cueva, y la cuarta se encuentra en la parte posterior de la gran esfera antes de llegar a la zona de las campanas, para la primera misión tendremos que aspirar al árbol joven en plan y celos de día por un rato, para ello en este caso tendremos que dirigirnos a la parte posterior de plan y celos de día, y nos acotaremos con este árbol, nos tendremos que quedar aquí durante un minuto, y una vez completar el minuto con ella la misión estará completada muy bien, vamos con la siguiente, para nuestra definición tenemos que dirigirnos a la parte derecha del campo de mariposas para poder llegar al nido de aves, muy bien, una vez en esta zona para la legitimición tenemos que recoger luz verde, para ello en este caso tenemos que esperar que las mantas suelten la propia luz verde, ya que las mantas tienen la luz verde en una parte muy muy alta de esta zona, muy bien, una vez esperar lo suficiente la luz caerá, nos tenemos que acercar a ella, y con ello la misión estará completada muy bien, vamos con la siguiente, para nuestra segunda misión tenemos que reír el nuevo espíritu en plan y celos de día, para ello en este caso tenemos que dirigirnos a la zona de las campanas, una vez en esta zona para completar la misión tenemos que dirigirnos a esta puerta de dos jugadores, muy bien, y tendremos que abrirla, una vez abierta esta puerta nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir, lo reviviremos, y es un espíritu de seguir, una corta de espíritu con ello la misión estará completada muy bien, vamos con la siguiente, para nuestra segunda misión tenemos que inclinarnos ante un jugador, para ello utilizaremos el emote de reverencia que se encuentra en valle del triunfo, en el coliseo, en la parte elevada derecha, una vez hecho esto con ello la misión estará completada muy bien, y eso es el final de la misión del día de hoy, 25 de marzo del 2022, ha sido un placer poderles ayudar, mucho más agradecido por todo el apoyo, y ahora vamos con los saludos, un saludo muy especial para, el tunas 90, lunelli lópez cruz, carolina maruri, kev shakal 0320, mister oscar 092, y estel garcía, por haber comentado en el anterior, gracias por su mensaje, gracias por sus palabras, gracias por todo el apoyo que me dan en cada video, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho, ya lo veremos después, espero verlos en el video de mañana, nos vemos.